La noticia del embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costancia sigue dando mucho que hablar. La pareja anunciaba hace apenas horas que estaban esperando su primer hijo tras cinco meses de relación. Ha sido tal la sorpresa que muchos familiares y amigos de los protagonistas se han pronunciado para dar su opinión. Sin embargo, hay otras personas, no tan cercanas ya a la pareja, que también han querido explicar cómo se han tomado la noticia. Es el caso del esnovio de Alejandra Rubio, Alberto, que ha ofrecido una declaración de lo más rotunda a Vamos a Ver, mientras esté de tres meses y no de cinco. Estoy tranquilo, ha dicho. Estas declaraciones no han gustado nada a la tía de la joven, Carmen Borrego, que no ha podido permanecer callada. Tanto es así que Carmen Borrego se ha dirigido a él con un adjetivo rotundo. Hombre, es un reventado. Hemos pillado, pero también dejar caer eso. Hombre, es un reventado. Lo siento, pero así lo siento. Yo no sé si la palabra reventado, pero desde luego el perfil que dan esas declaraciones de Alejandra yo creo que se merece un buen tirón de orejas, porque lo que está evidenciando es qué tipo de relaciones se mantenían. Es decir, podía haber sido yo el padre de ese hijo. Me parece tremendo. Absolutamente tremendo. Y espero, yo sí, sí, espero y deseo que Alejandra reaccione a estas declaraciones. Carmen Borrego no se ha quedado ahí y ha seguido cargando contra Alberto, los ex son ex por algo. Y tú no entras ni en la categoría de ex. Además, ha rematado, lo que está claro es que el hijo no es tuyo y nos da exactamente igual lo que pienses. Puedes seguir hablando, pero me pareces un reventado. Lo que está claro es que él no es el padre. Jamie, la ex de Carlo Costancia también ha dado su opinión. Estas declaraciones del ex de Alejandra Rubio llegaban casi al mismo momento que Jamie, expareja de Carlo Costancia, que se pronunciaba sobre la gran noticia unas horas después de hacerse público, me da igual, que sigan sus vidas. Aún así, la joven aseguraba a las cámaras de Europa Press que un bebé siempre es una buena noticia. Sus declaraciones llegaban apenas unas horas después de que Alejandra Rubio y Carlo Costancia se dejaran ver disfrutando de unas vacaciones en Ibiza, a bordo de un barco. De esta escapada, Jamie también tenía algo que decir. De hecho, no dudaba en lanzar un Zaska al que fuera su pareja. Yo también he estado en Ibiza en el barquito de papá. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.